Mamá Lak Lak, vomita rápidamente Lago Lago Lo siento, hace un momento hice algo estúpido ¿Para qué viniste aquí? ¿Quieres ensuciar mi casa? Señor Chien Te ruego que perdones a mi hija Todo es mi culpa Es que salgo lastivamente con chicos extraños afuera Que descaradamente di a luz a un hijo ilegítimo Pero Lak Lak es demasiado joven No podía ser tan cruel como para dejarla ser una bolsa de sangre para Shang Lan Yo, te lo ruego ¿Admitiste haber tenido una aventura? ¿Aún admites que diste a luz a un hijo ilegítimo? Preferiría tomar Lo admito Yun Xi Incluso si no te amo, no deberías traicionarme Lo admito todo ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Asiático Si has admitido ser promiscuo, entonces dame un hijo a mí también Ah, a, 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 a Chien Xian Si lo haces, te odiaré Yun Xi ¿Cómo tienes derecho a odiarme? Te dije que investigaras a esa persona ¿Has investigado? ¿Qué dices? ¿Ese bastardo de Banshee fue a la mansión de Tuan? ¿Tuan quiere hacerlo con ella? Así es, jovencita Señorita, es inútil que te vayas ahora Llegó a este punto, entonces mata a ella Eh, señor Chien Mi cuerpo ya te ha sido entregado Por favor, perdónanos a mí y a mi hija ¿Por qué tengo que perdonar? Chien Xian ¿Qué estás haciendo con una mujer como yo? Vístete y luego vete a casa ¿Qué pasa? Si tienes un error con Tuan, ven a él y discúlpate Ven a buscarme para que Tang Lan, serás represalia Ais Esto se llama lirio araña rojo Le gusta la sangre y yo crezco mucho Estoy esperando la sangre extraída del cuerpo de su hija para irrigarlos Así que no tengas prisa Vayamos despacio, Tang Lan Voy a matarte, jajaja Ahora soy hija de la rica familia Xin También soy la joven de la familia Chien Una mujer como tú, ¿qué me vas a hacer? Bueno Lo admito Tang Lan Te ruego que nos perdones a mí y a mi hija Llevaré a Lak Lak muy lejos Eh, ya no necesito a Chien Xian Bueno ¿De verdad te atreves a llevarla lejos? No me la llevé ¿Por qué le dejaste tomar su sangre para fertilizar las flores? Está bien, lo arreglaré para ti esta noche Pero tienes que recordar lo que dijiste Si me mientes Entonces dejaré a tu hija Haz mi bolsa de sangre para toda la vida Hasta que se acabe la sangre Bueno Maestro, atrape a la persona y tráigala de vuelta He sido demasiado amable contigo, ¿no? Entonces ella simplemente hizo lo que quería hacer Señor Chien, le ruego que sea compasivo Perdónanos a mí y a mi hija Si lo haces, arruinarás la vida de Lak Lak Así que corriste a buscar a ese tipo, ¿verdad? ¿Dónde está la gente? Ve a cortar el cuerpo de ese bebé y tíralo a los perros Sí, no, no lo hagas Chien, Lak Lak, es solo un niño que no sabe quién es su padre No se ensucie las manos, señor Chien Si ella viviera, siempre pensarías en huir An Chien Si tienes miedo, huiré Es fácil Te demostraré que no puedo esconderme de ti Asiático Mis piernas están lisiadas Ya no puedo escapar Si crees que eso no es suficiente Puedo perder otra pierna Eh Junsi ¿Por qué no me entiendes? Esa perra fue retenida por Tuan Ve, trae a la hija de ella aquí Sí Otra ¿Por qué no me entiendes? La hija que pokemon es ese bebé Me estaba listo ¿Por qué no me entiendes? Así que si rice